¿Cómo es que una persona que lleva tantos años, desde los 15 años hasta los 35 años en las drogas, de momento se convierte y deja las drogas por completo y entonces crea un imperio, un negocio exitoso con ¿cuántas tiendas tiene usted? ¿8, 5, 10? ¿Cuántas son? Ahora mismo tengo 6, pero la meta mía es tener 10, 15, las que Dios me permita y si me la va a permitir tener 20, 20 tengo. Entonces, estamos hablando de los negocios más prósperos en toda el área de Orlando y la Florida. ¿Cómo usted llega a eso? Si usted estaba en las drogas, usted estaba, me imagino, pelado y todo y pidiendo por ahí. ¿Cómo es esa transición? Sí, yo estaba sin un chavo. Dios me da una palabra. Voy a una iglesia, hay un predicador, se levanta ese predicador, camina hasta donde yo estoy y me dice, usted que está ahí vestido de blanco, por favor, póngase de pie. Así dice Dios. Van a escuchar el nombre tuyo por las cuatro esquinas de esta ciudad. Vas a ser bendecido, pero esté atento a lo que yo quiero hacer contigo. Yo escuché aquella palabra y eso fue lo que me motivó a seguir hacia adelante. Yo no tenía dinero. Yo empecé mi negocio con 100 dólares. ¿Y cómo lo empezó? O sea, ¿cómo se empieza ese negocio? Porque esto es importante saber eso. Si yo empecé ese negocio, bueno, lo más lindo que yo tenía era una palabra de Dios. No tengo que tener dinero si tengo una palabra de Dios. Y yo creí en esa palabra. Yo me apoderé de lo que Dios dijo. Yo dije, yo lo voy a hacer porque si Dios lo dijo que es el dueño de la plata, yo lo voy a hacer. Y obviamente hice lo que me correspondía a mí. La actitud mía fue lo que motivó a Dios a bendecirme. O sea, porque Dios lo dijo y yo no esperé que vinieran a darme, oye, Rigo, tienes que hacer esto. No, no, no. Si Dios lo dijo, yo lo voy a ejecutar. Abrí un negocio en un sitio pequeño enseñando las losas en el piso. Y hoy, oye, ¿usted vio lo que tengo? Bueno, déjeme decirle que, déjeme decirle, don Rigo, mire, estas tiendas son algo increíble. O sea, y vuelvo y repito, si usted hubiese nacido en cuna de oro, ¿verdad? Su papá o alguien le da, le deja una herencia, pero usted empezó de más abajo que abajo. Eso es así. Usted viene de las drogas y entonces viene pelado. Con 100 dólares usted ha hecho un imperio multimillonario. Sí, multimillonario. Eso es así. Eso hay que darle la gloria a Dios. Pero obviamente, vuelvo a repetir, yo hice lo que me correspondía a mí como un ser humano hacer. Dios hizo su parte, dio la palabra, pero Rigo la ejecutó. O sea, a toda aquella persona que me esté escuchando, a todo aquel muchacho que está en las drogas, usted puede salir de las drogas, usted puede tener un negocio si usted se decide hoy. Porque podemos orar por usted, pero usted cuando sale de la iglesia o después que yo oré por usted, usted vuelve a coger la carga que usted tenía. Pues no la coja, por favor, decidase a cambiar una vez y por todas. Que cuando usted se decida a cambiar, Dios hace su parte. Rigoberto, la operación, el trasplante que se te hizo, ¿cómo tú te sientes de eso ahora en este momento? Tú estás completamente ya recuperado, tienes que tomar algún tipo de medicamento para evitar rechazo. O sea, físicamente y de salud, ¿cómo se siente ahora Rigoberto Cabrera? Yo me siento súper bien. Te voy a explicar un momentito cómo fue la transición del trasplante de corazón. Cuando estaba en mis mejores momentos, en mis mejores momentos, me informaron que tenía que hacerme un trasplante de corazón. Para mí fue bien duro, bien duro porque yo podía estar en un penthouse en China o donde con todo lo que Dios me había dado. Llega la noticia del trasplante de corazón, te confieso como es, que se me cayó el mundo, el mundo se me cayó. O sea, yo lloraba, yo gemía, lo hacía solo porque no podía mi familia, mi esposa, mis empleados. O sea, fue algo duro, pero yo confié en Dios. Bueno, el trasplante de corazón es bien sencillo. Yo tuve que, el día 20 de noviembre, me metieron al hospital para hacerme el trasplante de corazón. Allí experimenté muchas cosas. Una de las cosas que experimenté, me querían poner un corazón mecánico para extenderme los días de vida porque yo tenía un 10% nada más. Obviamente le pedí al doctor que me concediera ir a intensivos de nuevo a ver si las presiones de mis pulmones bajaban. Las presiones de los pulmones de una persona normal son 20 y yo las tenía en 90. Se suponía que mi corazón explotara. Bueno, obviamente me dieron la oportunidad. Yo le dije, deme la oportunidad que yo tengo fe. Yo confío que Dios puede bajar esas presiones. Al otro día, me bajan a intensivo y al otro día el doctor llega y ve las presiones en 20 y dice, verdaderamente tu Dios te escuchó. Bueno, obviamente fue algo tremendo. Le pedí a Dios en ese proceso, Dios, mándame dos corazones. Yo empecé a pedir corazones para todo el mundo. Fíjese lo que hace Dios. Empecé a pedir corazones para todo el mundo. El día 22 de diciembre le llega el corazón a una muchacha. El día 23 de diciembre llegó el corazón de un pastor que estaba allí porque yo le había pedido dos corazones a Dios. El día 24 de diciembre, el día 25 me llegaron dos corazones. Y Dios me dijo, yo te quería poner uno, pero como tú me pediste todo, yo quiero decirte con esto que tu oración y las que ustedes hicieron aquí y las que hizo el público llegaron al trono de la gracia. Yo te quería poner uno, pero yo quiero que tú sepas que yo te la devolví. Yo te devolví esa oración para que tú supieras que yo existo, que yo soy real, que todo lo que me piden llega aquí y yo la devuelvo. Y bueno, estoy aquí dándole gracias a Dios en este día. Gracias, Don Rigo. Siga hacia adelante. Y lo más importante es que usted también está ayudando a las otras personas. Eso es así. Muchas gracias. Muchas gracias por ustedes invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Claro que sí. Y un honor para nosotros. Gracias. Héctor, se me riza la piel porque es una cosa, es un testimonio fantástico, fantástico. Y eso debe de servir de escuelita, de lección para muchas personas que, inclusive tengo que decirte, que creen que ya la vida no tiene sentido común ninguno. Y que se les acabó la vida. Mire cómo ese señor de abajo, bien abajo, bien abajo, llegó a lo que es hoy. Usted puede hacer lo mismo también. Con fe usted lo puede lograr.